saludo squad mystery in the house y volvemos nuevamente con la entrevista sé que me he dedicado más a hacer como quien dice reseña esta entrevista realmente yo la quería realizar el año pasado 2023 justo para el momento en el que dicho cortometraje se hizo pero circunstancias de la vida no me lo permitieron así que ahora en el 2024 estamos haciendo esta entrevista que realmente es de estas personas que están rising star dentro del cine su nombre es david cortez y vamos a estar hablando de un cortometraje que realizó en 48 horas que se llama contigo siempre y este cortometraje fue parte del 48 hour film project que tú te reúnes con un grupo de personas obviamente tú la escoge hay unas limitaciones dentro de lo que viene siendo el challenge uno podría ponerse creativo e inventar lo que uno quisiera dentro de las reglas así que lo importante es que este cortometraje ganó mejor guión mejor edición mejor película de del 2023 mejor actriz por panja ortiz y best costume design así que por aquí les presento a david cortez por estar en el podcast por estar haciendo esta entrevista sabemos que tú por ahí va a estar en un momento bien crucial ahora mismo con este cortometraje porque van para un palusa sí correcto este cortometraje de contigo siempre fue realizado para el 48 hour film project entonces al ganar mejor película del 2023 entonces es nominada al festival de firma palusa que es el festival internacional de cortometraje más grande del mundo eso se va a estar realizando este año en portugal en lisboa y vamos a estar próximamente yendo ya compadir contra todas las películas que ganaron en el 48 hour mundialmente estamos compadiendo contra todos los países y tenemos entonces un chance de poder calificar el festival de cannes en francia y para aquellos que no sepan el festival de cannes es uno de los festivales más prestigiosos sino el más prestigioso en el mundo del cine así que está chévere que un boricua pues esté cerquita de llegar a cannes vamos a ser muy claro de que esta entrevista vamos a estar hablando del cortometraje pero no nos vamos a estar enfocando necesariamente en que sea algo con spoilers sino como todavía está compitiendo en festivales queremos que sea una discusión spoiler free probablemente nos vamos a inclinar más por la parte técnica de cómo se realizó el cortometraje y todos esos dolores de cabeza que me imagino que estuvieron que haber pasado cuando estaban haciendo el cortometraje así que te pregunto de dónde viene la inspiración de contigo siempre como parte del 48 hour film project pues tenemos unos pies forzados con los que tenemos que cumplir este que entre ellos era que el género que nos tocó fue drama nosotros tenemos que hacer una película de drama el prop que tenemos que utilizar era un amuleto religioso en nuestro personaje tiene que ser una muchacha que se llamara leila y que fuese el chef y la línea de diálogo era hay veces que nos cuesta conciliar el sueño sobre la ya el festival de por sí nos pone esa regla y tenemos que entonces partir de ahí se puede decir que sale la inspiración principal como de ahí entonces formamos la historia pues viene un poco de nosotros participamos en el 2022 en este mismo 48 hour film project e hicimos un cortometraje de horror que se llama el festival entonces yo bromeo con los muchachos en murphy que si seguimos así eventualmente nos vamos a convertir en brome house este y pues si tenemos como una tendencia al horror a las fantasías y entonces cuando nos tocó el drama y el personaje era leila chef era como que ok pero cómo hacemos algo que no sea el cliché o lo que estás esperando cómo no hacer una película que sea en un restaurante cómo podemos bregar con otros elementos que tenemos entonces también tienes que estar pendiente a los recursos que tiene sobre todo lo que tenemos son actrices este tenemos andrea y tenemos a van ya ellas pueden medio funcionar en un dúo como hermanas entonces hay que ver cómo jugamos con esos elementos y carlos que él es nuestro creature designer él es súper conocedor de la historia desde el cine él hizo hasta una tesis sobre el cosmic horror él se pasa inventando criatura entonces él viene y se creó esta deidad que es un búho verdad que es como el típico diseño de la película entonces basándonos en ese elemento del búho y los actores que teníamos las reglas que nos tocaron del festival pues fue ok cómo podemos montar una historia que no caiga en el cliché pero que funcione entonces también queríamos corregir algo que nos pasó en el 2022 que es que el festival es una película muy larga en total para ese festival nosotros escribimos 13 páginas de guión que firmar en 48 horas con dolor de cabeza estuvimos firmando 17 horas corridas y como te digo la experiencia fue bien crunch en cuestión de tiempo y tuvimos que sacrificar muchos elementos técnicos eso para este año fue como que ok cómo podemos simplificar eso me vino a hacer una historia tan tradicional en el sentido de que tienes un protagonista tiene un conflicto tiene un antagonista y que la historia se desenvuelve así eso fue como que ok cómo hacemos que me vi la historia sea más como un mood piece como más bien vender una emoción un sentimiento de existencia dentro de la pieza y dejar un poco de la trama más a la interpretación este no contestar tantas preguntas sino proponerla sugerir unas contestaciones pero dejarlo a la audiencia este que ahí se puede decir también que mucha de nuestra inspiración viene de de twilight zone la serie que salió en 1959 que sean básicamente estos episodios de 20 minutos y son prácticamente short films de ciencia ficción y en verdad ellos te cuentan toda esta historia con la menor cantidad de detalle and they work so partimos de eso y entonces fue como que pues bueno en la casa donde íbamos a grabar que en realidad íbamos a grabar ahí porque la casa nos llamaba la atención y fue cuando empezamos a caminar mirando los lugares que teníamos que vimos esta cabañita cobacha que tiene en la parte afuera y fue como que este espacio como que está está cool pero en verdad es como un shame que tenemos toda esta casa para firmar y no vamos a usar prácticamente nada el cuarto en verdad terminó siendo filmado casi en su totalidad en la cabaña y entonces un poco como que ya cuando estuvimos clickeando más o menos lo que queríamos hacer otra inspiración que teníamos yo vengo mucho del gaming este juego múltiples videojuegos y uno de los viejos que pienso que ha marcado un avance en en esa industria es de last of us este en aquel momento todavía no había salido la serie de televisión soy abrinco un poco a la industria del cine también pero era la idea de estos dos personajes en en un mundo pos apocalíptico y tienen que sobrevivir y entonces fue como que un poco cogimos ese concepto que tenemos estos dos personajes que tienen que sobrevivir a algo y dentro de eso hay drama que es nuestro género principal ahora cuál es ese contexto pos apocalíptico en el que están esa es la parte que nosotros no vamos a contestar en tan claro y vamos a dejar un poco más en un concepto metafólico entonces pues más o menos jugando con todos esos elementos que surge contigo siempre también un detalle interesante de cómo se escribió el guión es que en en murphy plaza somos para para contigo siempre fuimos un crudo 31 personas pero lo que yo digo como el core writers team de murphy somos seis entonces nosotros nos reunimos como tenemos que escribir se nos estaba haciendo tan tarde o sea todo este proceso que te estoy diciendo está ocurriendo después de las siete de la noche que nos dan las reglas del festival y hay que empezar a pensar esto y ahora diciéndolo suena fácil pero en aquel momento era como que qué vamos a hacer son vela nos dieron las cuatro de la mañana y todavía no tenemos nada escrito entonces yo lo que hice fue que andrea ella es parte del writers team que fue la actriz principal entonces ella y yo actuamos la película completa según veíamos el espacio íbamos caminando y era como que oye aquí en esta parte sería como si tú vienes y entras y coges la escopeta y entonces caminas hacia atrás y que se hace acto toda la película y eduardo que es como nuestro lead writer iba escribiendo todo ese carabato que nosotros estábamos actuando en real time entonces después para polish it y terminar el guión final que existe ahora cada miembro de murphy escribió una parte entonces este punto es como un cadáver exquisito en la parte de que eduardo escribió la primera página juan escribió la segunda después yo escribí la tercera le he hecho la cuarta y así sucesivamente hasta que se completó el guión y creo que en parte porque tú dirías eso suena como el recipe for disaster pero creo que parte de porque funciona es porque todos estamos en como que en la misma página de cuál es la visión de la historia y como la actuamos en tiempo real allí todo el mundo sabe cuál es el tono y cómo es que se tiene que desarrollar la trama so aunque cada quien escribe una página todo se va a escogerse dentro de él y lo tuvimos que hacer así porque había que dormir porque ya a las 5 de la mañana había que empezar a filmar y entonces era como que porque dale tú escribes una página te acuestas a dormir esta persona sigue escribiendo y así sucesivamente so nada el proceso del guión en verdad fue como que bien interesante y al garete y las inspiraciones están all over the place pero creo que al final pues el resultado está interesante tengo que admitir que yo y muchos de murphy no estábamos convencidos del todo y ahí estábamos como que creo que el año pasado escribimos un mejor guión en verdad estábamos bien sorprendidos cuando vimos la acogida que tuvo la película y cuando nos llevamos el premio mejor guión porque en verdad nosotros estábamos bien dudosos del strategy esto es bien unconventional pero vamos a ver qué pasa para mí me parece bien interesante porque nosotros estamos hablando esta semana pasada de que ok tú llegas al 48 hour film project después de que el crew había trabajado un día 8 a 5 básicamente para entonces hacer el 48 hour film challenge y dentro de lo que me dijiste de que cada uno escribe una página te pregunto que es la parte que tengo la duda había algún tipo de punto que ustedes hubiesen dicho como que ok cada uno escribe una página pero donde termina por ejemplo la página 1 tiene que como que a lo mejor ya sabían dónde iba a terminar por ende la persona que escriba la página 2 sabía por dónde comenzar no sé si había ese tipo de discusión o simplemente todos como dijiste estaban de acuerdo en una misma idea ese viernes todo el mundo trabajó en sus respectivos empleos en verdad todo el mundo venía de un workday laboral normal, super clavador ya estás cansado de por sí con eso y en cuestión de entonces cómo se escribieron las páginas pues en verdad no o sea no era como que tú decías ok pues leisla sigue escribiendo en esta página tiene que pasar esto no fue tanto así porque como nosotros actuamos el guión en tiempo real yo siendo como que van ya y Andrea pues siendo Andrea eso lo hicimos por Google Meet de hecho tenemos hasta un video bien gracioso en donde estamos como que nosotros actuándolo y entonces Eduardo que no estaba con nosotros físicamente en ese momento estaba conectado viéndolo entonces lo escuchaba y así iba escribiendo y en algún momento se corta el audio y entonces el video es bien gracioso porque tú lo dejas a él visualmente confundido porque no entiende qué diablos estamos haciendo yendo a la pregunta pues como existe ese video de nosotros actuando la película es un poco de mira donde la persona que escribió la primera página terminó y mira la referencia y sigue escribiendo por ahí para abajo y nosotros no era como que habíamos dicho pues el guión va a ser de 6 páginas o sea en verdad iba a ser de lo que hasta donde llegara dio la casualidad que en 6 páginas lo resolvimos y éramos 6 eso fue en verdad pura casualidad pero no era como normalmente nosotros en un proyecto ganó de 48 hours hacemos un bitboard primero entonces en ese bitboard ponemos todos nuestros plot points como que ¿cuál es el open image? ¿cuál es el primer plot point? ¿cuál es el mid point? ¿cuál es el climax? ¿cuál es la resolución? y sí, todos nuestros guiones los escribimos en equipo que eso en parte lo van a notar siempre que vean el poster de alguna de nuestras películas tiene como 7 writers pero es porque seguimos esos plot points ¿verdad? en este caso 48 fue súper improvisado dentro de eso funcionó ¿verdad? hay algo de suerte ahí contrario un poco al festival que fue la que hicimos primero que también fue con 48 esa película sí la escribimos dentro del mismo rush pero sí fue más formal y si te fijas esa pues lo único como que credited writers es Eduardo principalmente este y yo que lo asistí también entonces todos los otros miembros de Murphy salen como supervisores de la historia un poco como que asistieron a las revisiones pero sí Eduardo fue el que se sentó y escribió el guión completo contrario a este que fue como que all over the place te pregunto estamos hablando de Murphy Studios ¿quiénes son? para que el público pues si de momento ve el nombre por ahí en la pantalla grande pues sepan quiénes son Murphy Studios te voy a explicar primero cómo es que surge Murphy porque es como medio gracioso a la misma vez cuando yo estaba en la universidad en mi segundo año estábamos corriendo a la clase de cinematografía y entonces yo estudiaba con Leisland entonces el profesor el trabajo final era firmar una película la idea del proyecto era simular lo que era trabajar en un set y entonces tenemos que hacer una película simulando las reglas de un 48 pero sin el límite de tiempo o sea tenemos dos semanas para hacer la película o tres semanas pero si él nos da un personaje y la línea de diálogo el pro esas cosas y pues en ese proyecto yo lo trabajé con Leisland junto a otros compañeros de clase este en aquel momento y en verdad la película no quedó mal dentro de un proyecto estudiantil pues quedó decent pero filmarlo fue un dolor de cabeza fue horrible entonces me acuerdo que Leisland y yo estábamos terminando de editar la película eso fue como para un 23 de diciembre se supone que hubiésemos entregado el 22 y nos dieron un break hasta el 24 eso era vís para navidad y nosotros ahí editando la película entonces estábamos en Wendy editando y vemos que el profesor le manda un mensaje que hay que ponerle un nombre al grupo simplemente como para seguir la dinámica de que esto es como trabajar en set y fue como que rayos que hacemos ahora como que Leisland piense un nombre y no se nos ocurría nada ninguno de los otros del equipo se le ocurría nada tampoco y no recuerdo como fue ahora no sé si fue Leisland y yo alguien dice como que mano aquí todo lo que podía salir mal salió mal y entonces ahí es que como que se prende el bombillo y fue como wait todo lo que salió mal salió mal eso es la ley de Murphy entonces ahí es que viene y dice pues dale como este proyecto se trata en el garete pues Murphy Studio porque nos está persiguiendo como una nube negra aquí todo el tiempo y ahí es que se crea el nombre de Murphy Studio por eso es que suena como random el nombre Murphy quien es Murphy pues es por la ley de Murphy entonces nada ahí murió Murphy o sea como que se entregó ese proyecto y Murphy no volvió a surgir nunca ya eso disbanded y entonces nos falta el 2022 cuando entonces vamos a participar en el 48 Hours de verdad le chiste esta vez que yo llamo a Leisla y pues le digo mira Leisla vi que el 48 Hours va a volver a Puerto Rico como que no ha vuelto desde el 2017 creo eh como que no hay excusa esta vez para no participar like you should do it y entonces ella me dijo pues dale si te tiras yo me tiro eh pero necesitamos un crew porque no tenemos a nadie at this point porque en aquel momento que estábamos en la universidad y tenemos classmates eh pero ahora pues cada quien está trabajando en sus cosas y ahí es que entonces vengo y conozco a Juan que es el productor eh él trabaja conmigo en publicidad porque nosotros pues como Murphy hacemos películas pero cada quien por su lado pues mayormente trabaja en comerciales eh y entonces pues Juan viene y me dice como que ah mano ¿tú sabes que? yo actualmente estudié screenwriting y es como que ah what? ¿en serio? y entonces pues ahí es que Juan fue como el tercer miembro oficial de Murphy donde se convirtió en el productor y screenwriter del equipo y entonces ahí Leish la dio entonces empezamos a hacer llamada para el de amigo que cuando estábamos en la universidad eh y entonces Leish la trajo a Carlos Vera que yo lo conocía de antes también eh y entonces Carlos es tremendo director tremendo fotógrafo pero sobre todo como dije él es un creature designer increíble o sea él hace estas criaturas de horror y cosmic horror que están espectaculares este entonces yo traje a Eduardo que había cogido clase de screenwriter con él en algún momento y sabía que era muy buen escritor solo traje el equipo traímos a Yara este como editora eh después a Naomi como concept artist eh así fue como se formó el el core de Murphy en ese momento entonces una vez ya tenemos como que lo que yo llamo el writer's table que somos nosotros seis entonces fue entonces eh buscar todo el resto del crew para poder filmar esa primera película eh que en el caso del festival tuvimos veintiún crewmembers finalmente eh en esta tuvimos diez más tuvimos treinta y uno eh en aquella primera película eh yo hice la dirección de fotografía también yo estaba multitasking yo era el director plus todo el crew de cámara a la misma vez este ya para esta entonces eh contamos con espectacular trabajo de David Tafje él se llama igual que yo somos D&D a los Dungeons & Dragons este entonces pues él entonces trabajó toda la parte de la dirección de fotografía este y nada y pensamos que eh poder contar con él en otros futuros proyectos so eh todo el resto del crew de producción yo lo considero parte de Murphy pero si cambian o sea dependiendo de la producción que tengamos pues si están disponibles se nos unen si no pues no eh que por eso no voy a entrar mucho en detalle son treinta y uno este pero todos son espectaculares y se han entregado increíble eh los PA mano se botaron un montón este año tuvimos seis PA y en verdad si no fuese por ellos como que no hubiésemos terminado o sea ellos la cobacha esa había que limpiarla porque eso estaba lleno de un montón de cosas y fue como que ellos cogieron y movieron todo todo su equipo para afuera para nosotros entonces montar las luces y después ellos volvieron a poner todo como estaba que en verdad todo el mundo en verdad se se botó wow eh que bueno que me dices eso porque en verdad 48 horas trabajar con 31 personas que son treinta y unamente diferentes pero aunque pues me me contaste que todo está más o menos en el mismo vamos a decir en la misma página pero como que era eso un un reto bastante grande y hablando de retos 48 horas firmar un cortometraje no debe ser fácil pero te pregunto cuál tú dirías que fue el reto más grande dentro de eso que hiciste en en el momento que se que fue el reto más grande que empeñe a nuestro proyecto bueno mira eh además del guion que pienso que es la parte super más complicada o sea tener que invertir una historia desde cero, en menos de siete horas, es día incomplicado. Pero en segundo lugar, diría que es un poco la producción, y ahí tengo que darle el super crédito a Juan, en verdad él se votó coordinar a todas estas personas, estamos hablando de 31 personas, hay que darles comida, desayuno, almuerzo, tienen que tener refrigerios, agua, todo el mundo tiene que saber a qué hora llegar, tienen que tener parking, son un montón de detallitos que usualmente cuando uno va a filmar una película, uno no piensa, pero son súper importantes, sobre todo si todo el mundo te está ayudando por amor al arte, si tú me vas a dar la mano en esto, pues mínimo, tenme desayuno, una botella de agua, son cosas que take you a long way. Yo diría que eso es una parte, también la comunicación, cuando tú tienes 31 personas, de repente cómo tú le hablas a todo el mundo, que todo el mundo escuche, que todo el mundo entienda, que ahí en verdad, nuevamente tengo que darle crédito a Juan y Leishla, que es mi asistente de dirección, lleva trabajando conmigo desde los principios de Murphy, todavía seguimos trabajando juntos, y bueno, en verdad es como el doble mío en el set, o sea, si yo estoy acá con el VP, bregando el shot, ella está hablando con Makeup y está hablando con todos los otros lados, y es como que gente, lo que Leishla dice es lo que yo digo, o sea, fíjense, este, como que confíen todos ellos o vamos a... Y pues en verdad eso sí ayuda un montón a poder comunicarse con todos los cruces. Y en tercer lugar, lo que diría que fue más challenging, es ya un poco la parte técnica, es cómo aumentamos el production value de la película comparada con la del 2022, pero a la misma vez que sea doable y no tener a esta gente 17 horas corrida firmando, que fue lo que hicimos en el 2022, y aunque lo logramos, en verdad, o sea, no, eso no, eso no es de Dios, eso está horrible, este, so, viene idea del otro David, ¿verdad?, del director de fotografía, y él viene y me dice, ok, David, tienes que resolver la historia en 20 tiros de cámara, como máximo, no puedes hacer más tiros de cámara, porque si no, no vamos a tener el tiempo para montarlos bien. Y entonces, pues ahí es que en parte viene la decisión de que la mayoría de la historia ocurra en la cobacha. Verá que tenemos una secuencia en la cocina y yo peleé mucho por esa secuencia porque necesitaba variar el mood de la escena, y no podía lograr esa distinción de emoción, este, si todo ocurría en el mismo location, color azul, como que, no, eso no se ve, so, paciente, toda la película tiene más que estos dos locations, y si te pones a contar por tiro de cámara, yo creo que en total la película que tiene son 15 tiros, este, como mucho, so, es una parte ya de dirección, de cómo cuentan la historia, sin tener que estar poniendo una cámara en todos lados, este, y en verdad ahí, pues, yo por lo menos un estilo de dirección, yo pienso que el cine es colaborativo, es lo que me gustó del cine, no es como pintar un cuadro, que tú te sientas, y lo pintas tú, y a día se entera hasta que lo termine, o sea, el cine es en equipo, y pues, muchas de las decisiones de los tiros de cámaras que se hacen, no vienen de mí nada más, o sea, el otro David aporta un súper montón como director de fotografía, mi tiro favorito, que para mí es como que, bueno, that's the shot, o sea, si vas a sacar uno, es ese, es el tiro del espejo en la cocina, ¿verdad?, y el que haya visto el corto sabe, ese shot, en verdad lo ideamos yo y Leishlam, estábamos casualmente buscando donde chupiera esa escena, tenemos dos posibilidades para el comedor, y mirando vimos que en este espacio había un espejo, y era como que, hmm, ese espejo como está, entonces Leishlam estaba como que haciendo de standing, como que, ah, David, pues ya la actriz puede estar aquí, y yo estaba parado al otro lado viéndola, y veo que en el espejo puedo ver, like, otra dimensión de la escena que no estoy viendo en el foreground, y fue como que, hmm, interesante, y en verdad, pues, entre los dos, ¿por qué creamos ese shot?, o sea, no es como que una sola persona lo hizo, que sí es un challenge, pero si lo haces en equipo es mucho más fácil, este, y pues sí, diría que resolver la historia en 15 tiros de cámara, o sea, súper challenge, también el otro David se le ocurrió, este día, que pienso que fue súper brillante, que dentro de nuestras ocho horas que habíamos sacado para filmar, se invirtieron tres horas en iluminar toda la cabaña, o sea, en vez de, ok, vamos a sentarnos, hacer un shot list con un storyboard o algo, eso no existía, porque estábamos improvisando, o sea, fue como que, ok, pues en lo que ustedes piensan los tiros, yo voy a iluminar toda la cabaña, para que no importa dónde después pongamos la cámara, se vea bien, y entonces, mucha de la cabaña se iluminó con luces prácticas, este, vienen estas bombillas, tienen distintas marcas, vienen Nanlite, vienen Aperture, que se ven como una bombilla regular de techo, pero son RGB, y tú puedes cambiar el color, y están color calibrated, so, muchas de esas se riguieron en actual sockets de la cabaña, y si no, ellos también trajeron como unos sockets, como unos cablecitos, y se enchufaban en otro lado, y se colocaban en los lugares específicos, y de ahí es donde viene como que la luz naranja principal que hay en esa, en esa location, es esas bombillas prácticas. Ya entonces, las azules, que es lo que le da el boost medio azul, son luces de tubo, nova, escondidas detrás de los mismos props, te cuesta en diferentes posiciones, para que en cuestión del exposure, cuando tú miraras el waveform, nada estuviese clipeando a negro, y nada estuviese clipeando a blanco, no importa dónde tú miraras, o sea, no hubiese un punto que fuese pure black, para que así, cuando ya hubiésemos decidido, ok, pues la cámara va aquí, no estemos perdiendo ningún detalle. Entonces después en la colorización, pues tuviésemos espacio para poder jugar, tuviésemos la actitud. Y en verdad eso, pues, pienso que fue súper clave para poder lograr hacer la película en las ocho horas que nos estamos filmando. Guau, quiero resaltar, porque siempre en el cine, como que uno de los grandes retos de filmar de noche es, lo mismo que estaba hablando, o se ve demasiado iluminado, o se ve demasiado oscuro, y me parece interesante que ustedes consiguieran ese vamos a ir sweet spot. ¿Tú hubieses preferido ese detalle que hiciste de añadirle el color, el tono azul al final, o hubieses preferido iluminarlo desde el principio, tal vez con un filtro azul? Jugamos con la temperatura. Sí, las luces eran más frías, que obviamente tiran más al azul, pero parte de que eso fue algo que dialogué con David, el DP, cuando tú pones como que todas las luces azules, por ejemplo, porque tú quieres que la película finalmente se vea azul, lo que ocurre es que pierdes color separation, porque si tú miras el vector scope, como que todos los colores se agrupan, porque por ejemplo entonces los rojos no son rojos, se vuelven violetas, y todo como que se va shifteando de la onda en la que se supone que estén, y después cuando tú lo vayas a colorizar, cuando tú mueves los valores individuales, tú dices, ok, pues quiero subirle el skin tone, pues el skin tone es azul, sube el skin tone y se sube el background, y se sube todo lo demás a la misma vez, porque está todo junto, entonces cuando tú tiras más neutral, todo está en su propio canal, en el color que le corresponde, y como estamos grabando raw, acabo de destacar, o sea, tú lo puedes hacer si estás grabando raw, si estás grabando comprimido, el white balance que tú pongas, tienes que vivir con él, este, o sea, como estábamos raw, entonces después era una cuestión de, shiftear el white balance, al color que actually nosotros queríamos, pero la data de la cámara como tal, estaba correcta, entonces todos los colores estaban separados, y le da como una tridimensionalidad a la imagen, que no lograría si hubiese estiado azul completo desde el principio, este, también nosotros en set teníamos, o sea, un monitor, y entonces en ese monitor, yo no veía la imagen raw, yo la veía como tú la ves en la película, porque entonces David la editaba en real time, y la colorizaba, y entonces yo no podía ver azul, que en realidad la estábamos viendo todo el tiempo, como iba a ser el final, lo que pasa es que la data como tal, que compone la imagen, pues se veía totalmente diferente, para que pudiésemos lograr el look, un poco así fue como lo trabajamos. Esa era otra de mis preguntas, si estaban grabando y editando a la vez, pues ya básicamente me lo contestaste, que si había esta cuestión de edición en real time, que me parece genial, porque yo entiendo que el cine se está moviendo ya a eso, o sea, a que lo que te está grabando, ya te estás viendo cómo se va a dar el producto final, eso es parte de los avances tecnológicos. Una lección que aprendimos cuando hicimos el festival, o sea, la película El Festival en el 2022, era que yo no tenía un editor on set, y pienso que cualquier persona que vaya a participar en el 48 hour film project, tienes que tener un editor on set, o sea, o sea, you have to, porque si no te vas a dar la clava del siglo. Y pues, una de las metas que nos habíamos puesto era, ok, este año tenemos que tener un editor en set, que actually no cumplimos del todo, porque no logramos conseguir más editores, porque no podía tener a Yara en set todo el día, y que después se tirara un maratón a editar toda la noche, para que siguiera editando el domingo, porque ella tiene que dormir también. So, la idea sería tener dos editores, un editor que monte el rosco, y un editor que entonces te va a hacer la película final que vas a entregar, pero lo que ocurrió fue que no conseguí ese segundo editor. So, en realidad, lo que tuvimos en set fue un DIT, un Digital Imaging Technician. Lo que pasa es que no. So, este DIT, era una persona que veía el footage en real time, le aplicaba la colorización y todos estos detalles, que esa parte la hizo David Taffier, entonces teníamos a Cristian Silva, entonces, en el editing room, que era un cuarto de la casa, y según terminamos de filmar una escena, se sacaba la memoria de la cámara, se le daba a él, y él básicamente organizaba todo el footage, y preparaba un timeline con el sonido ya cinqueado, porque se grabó externo el sonido. So, él cogió y cinqueó todo, y lo tenía ready, para que entonces por la noche, cuando Yara viniera a hacer el Night Shift de edición, ya tuviese el timeline ready. Lo que tenía que era preocuparse por montar la película, no tanto toda la parte técnica que hay en edición, de que el footage está en Ross, o como lo convertimos, o como lo metemos en el editor, pero ya toda esa vuelta estaba hecha, yo solamente tenía que entonces editarlo, y yo me acosté a dormir, y al otro día cuando me levanté, a las seis de la mañana, siete, ya el rock cut estaba hecha. Entonces, ahora era simplemente yo darle dirección, ok, pues vamos a cambiar este tiro por este, vamos a cambiar un poco esta secuencia, cosa que al mediodía, el final cut estuviese hecho, no recuerdo bien a qué hora lo terminamos, pero por ahí, para entonces enviárselo a Omar Cruz, y entonces él es el compositor que hace el diseño de sonido, y la música. Entonces hace toda su parte de sonido, nos las entrega a nosotros, y entonces David Tapje fue entonces el que finalmente puso todos los elementos together, y hizo el final render que se entregó. Pero por supuesto, o sea, le estoy dando cuatro horas a Omar para hacer un music score, y Yara pues tuvo un night shift para editar la película, y David lo que tuvo fueron como tres o cuatro horas para colorizar la película, que no es la versión más college, pero dentro de y dentro del challenge, pues pienso que se logró un resultado bastante bueno, y fue el que entonces se proyectó en Fine Arts, en noviembre. Pero como fuimos seleccionados para Firmapalooza, entonces ahí Firmapalooza me escribe varios meses después, y nos indica que para la proyección de allá, podemos polish ciertos detalles, como puedes ver, o sea, el edit sigue siendo el mismo, ese final cut, eso está planchado, y no se puede cambiar, pero si podemos como que retocar el sonido, arreglarle ciertos detalles, la colorización, hay que hacerla de nuevo, porque no es lo mismo la colorización que hicimos a la prisa para Fine Arts, que la colorización con los datos específicos que ellos mandan para la pantalla de cine en portugués, David tiene que entonces dejarse llevar por unos luminance values, unas cosas que ellos le enviaron, de cómo entonces tiene que estar la película para que en el proyector se vea bien, y lo mismo el sonido, entonces el sonido, volvirse le pasó a Omar, y él entonces retocó toda la música, todos los sound effects, todo el sound design, para que todo caiga en un range de sonido, porque allá en Portugal, la película se va a proyectar en W Atmos 5.1, en Surround, y pues no es lo mismo que la mezcla estéreo que habíamos hecho acá, hubo que hacer esa mezcla de nuevo, y pues esa es la versión teatrica, el teatrical version, que va a estar allá en Portugal, que es entonces la que tuviste ahora recientemente. Sí, eso es todo un proyecto in itself, porque logré coger en el, gracias a Luzca, un taller del DSP, y todo ese proceso lo tengo fresquecito, y es bien interesante como, como es lo de la conversión, obviamente, en la casa en otro momento podemos hablar un poco más del DSP, pero sí, es un proyectito bien chévere, entonces, Fimapalooza, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Has podido ver algunos de los proyectos de los otros competidores? Cuéntame más de esa experiencia. La Fimapalooza, nosotros estamos en un chat, que crea el festival, y ahí están todos los otros competidores, hay sobre 200 personas, eso es un poco intimidating, entiendo que hay sobre 80 películas, ellos subieron una lista, ¿verdad?, que Juan recibió, y me la pasó a mí, y la vimos, que dice como que, Fimapalooza, top movies of 2023, ¿verdad? Y nos pusimos a verla, y hay 25 películas, y en esas 25 películas, estamos nosotros, hermano, yo no sé qué significa eso, yo sé que son 80, y en esa lista solamente hay 25, nosotros estamos ahí, si eso, maybe, significa que somos de los mejores, brutal, o no sé si es como que, pues bueno, menciones honoríficas, no sé, este, quiero verlo como que el vaso está medio lleno, no medio vacío, este, y pues, nada, esas otras películas que están en la lista, tuve la oportunidad de encontrarlas, y de poderlas ver, muy buenas películas, este, un talento espectacular, sobre todo en los países del norte de Europa, bueno, la cinematografía se ve como que, Hollywood, una cosa espectacular, este, pero mirándolo, y viendo Fimapalooza de otros años, viendo la cantidad de premios que ellos dan, se parecen mucho a los Oscars, en cuestión de las categorías que tienen, pienso que la película de nosotros se sostiene, ¿verdad? no quiero ir overhyped, porque en mi vida a lo mejor no ganamos nada, pero tampoco pienso que amerita ir como que bumped out, porque, actually, la película pienso que se sostiene junto a la que he podido ver, y en cuestión de premios, pienso que el que más chances tienen, es en actuación, ellos dan tres premios en actuación, dan mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, y mejor ensemble, que es básicamente, películas donde tienen dos actores o más, como es la química entre los actores, y pues, bueno, o sea, Andrea y Banja, se votaron, o sea, es un trabajo espectacular, sobre todo, o sea, yo no conozco a Banja antes de hacer esta película, yo la vi en Luzca, me gustó el trabajo que hizo, y pues comió para el 48 Hours, fue como que, pues gente, necesitamos actrices, vamos a escribirle por Instagram, a ver qué pasa, y la escribimos, y pues, ella estaba on board, y yo la vine a conocer en el set, como tres horas antes de firmar, al contrario a Andrea, que pues sí la conozco ya de hace como dos años, pero en verdad, como que logramos trabajar súper bien, o sea, y ella con Andrea, una química súper brutal, esa dinámica de ella en la escena fue demasiado, sopienso que hay buenas chances de maybe llevarnos mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, y mejor ensemble, pienso que pudiésemos estar mínimo, tenemos que estar nominados, pienso yo, pero en audio también, sorprendentemente tienen muchos premios en la categoría de audio, tienen mejor original score, tienen mejor sound design, tienen mejor mezcla, y tienen mejor canción, una canción en específico, son cuatro premios en el departamento de audio, que me parece súper bien de parte de ellos, porque en muchos festivales, y en particular aquí, no se dan premios por audio, es algo que yo he notado, rara vez dan un premio por mejor score, y sound design creo que nunca lo he visto, este, so, pienso que ahí también tenemos un chance, de maybe llevarnos algo, este, pero bueno, yo en verdad, o sea, con simplemente ir allí, ya de por sí vamos a recibir el premio de Puerto Rico, este, porque todas las películas que entran a firmapalusa, automáticamente ya ganan el premio de la ciudad, que es básicamente un trofeo dedicado a tu ciudad, en el caso de nosotros, un premio dedicado a Puerto Rico, y pues ese es el que vamos a ir a buscar principalmente, y bueno, es simplemente estar allí, o sea, el international debut de nosotros, o sea, como que, hace dos años atrás, yo no pensaría que iría a un cine en Portugal, y de repente en la pantalla saldría una película que nosotros hicimos, como que, ya eso es para mí, ya es suficiente, y, si fuésemos a Cannes, o sea, ya, brutal, no necesito ganar nada, con Cannes nada más, estamos chillin', que tenemos, por lo que entiendo, 14 chances de entrar a Cannes, porque el 48 Hour, tiene como tres divisiones, tiene el 48 Hour Film Project, tiene el 48 College, que es como para estudiantes de universidad, y tiene el Jess Week Cannes, que es como el Clash of the Titans, como yo le digo, que ahí es donde compiten, los ganadores del año, o de otros años, como que the best of the best, y pues de Clash of the Titans, como yo le digo, seleccionan nueve películas, para Cannes, de 48 Hour Film Project, seleccionan 14, y de College, creo que son tres, o cuatro, algo así, dentro de donde nosotros estamos, tenemos 14 chances, vamos a ver qué pasa, no quiero ir over high, pero tampoco quiero ir como que, hermano, nosotros no vamos a hacer nada, no, no, pienso que, y por eso vamos a ir para allá, va Juan, voy yo, va Naomi, y es a representar a Puerto Rico, en verdad. Te felicito, porque estás representando a Puerto Rico, con eso dicho, te pregunto, ¿qué es lo que viene próximo, para Murphy Studios? Pues mira, nosotros tenemos un par de guiones, que hemos trabajado, y que no hemos filmado nunca, que los tenemos por ahí en stand-by, actualmente estamos escribiendo uno nuevo, no puedo garantizar que los filmemos anytime soon, porque está un poco más elaborada la cosa, ya lo empezamos a escribir, vamos como por siete páginas, pero el estimado es que, me diga la historia se resuelva, de 15 a 20 páginas, no voy a dar spoilers de qué va a tratar, pero sí va por el género de la fantasía esta vez, más que horror, más que suspenso, más fantasía, y un poco de realismo mágico, este, so, nada, estamos excited con la idea, nos parece interesante, pero sí requiere un poquito más de budget filmarla, así por decir, hay escenas en el agua, este, so, probablemente terminemos de escribir el guión, como para marzo, finales de marzo, principios de abril, por ahí, este, ahora que vamos para Filmapalooza, hay una opción de hacer el pitch, a una idea, si vamos a tratar de pitch ese guión, ver si conseguimos fondos para poder hacerlo, este, si no de lo contrario, también estamos trabajando una idea derivada de ese, como una historia dentro del mismo mundo de esa historia, que es mucho más sencilla de filmar, probablemente tenga como cinco páginas, y por medio de lo podemos usar como un proof of concept, este, lo filmamos, que se vea y se sienta como se sentiría la otra película, y entonces usarla para pitch y conseguir posiblemente fondos o gente que nos ayude a filmar el otro, fuera de eso, pues, como te mencioné, hay unos guiones que teníamos stand-by, que nunca hemos filmado, probablemente tratemos de filmar por lo menos uno de esos este año, tenemos también unos trabajos un poquito más comerciales pendientes, que ya están hechos, storyboarders se presentaron y todo, simplemente estamos esperando por afrobo, este, que lo tenemos ahí también en la agenda, y posiblemente todavía estoy considerando, si me vi para finales de año, tirarnos el 48 Hour de nuevo, este, es cierto que ya ganamos el año pasado, pero en verdad es un challenge bien divertido, algo que me he dado de cuenta ahora que estoy envuelto en lo de Filmapalooza, es que muchos otros países se lo toman bien en serio, lo del 48 Hour, y mandan un montón de equipos, y hay algunos países que tienen como tantos equipos que quieren participar, que no es como que tú puedes decir, yo quiero participar, no, es como que, ok, pues vamos a hacer una selección de quienes van a participar, este, y pues siento que me gustaría que Puerto Rico lo tomara un poco así, este, tener mucha más participación y, y mejorar cada vez el production value de las películas, para tener cada vez más chances de poder entrar a Filmapalooza, ganar en Filmapalooza y entrar a Cannes, este, pienso que eso sería bueno para la industria del cine en Puerto Rico, y, y en verdad es como uno de los festivales yo creo más importantes y accesibles que hay en el mundo, parte de lo que lo hace accesible es que por regla del festival, todos los crew members tienen que trabajar por amor al arte, y pues te da la accesibilidad que si no tienes los fondos para firmar una película, puedas hacerla como quiera con todo el production value del mundo, versus cualquier otro festival, que pues maybe tienes un año para hacer la película, pero tienes que pagar, este, y digo, no es que no me guste pagar, o sea, yo quisiera pagarle a todo el mundo, pero es un poco más difícil convencer a la gente, para que te ayuden a hacer una película, para un festival bien famoso, eh, que no tiene esa regla, a un festival como el 48 Hours, que, pues sí, fuerza a todo el mundo a hacer un trabajo colaborativo. Es un gran reto para todos los que están viendo esto, si en algún momento desean participar del 48 Hours Film Project, mi recomendación es verifiquen el website, eh, para ver, porque hay gente que va a ver esta entrevista que no necesariamente es de Puerto Rico, o sea, a lo mejor pueden verificar a ver si, cuál es la fecha de, de dónde están viviendo, cuándo es que se va a realizar, yo por lo menos, al momento de grabar esta, esta entrevista, yo verifique y todavía en el website, y no había la fecha de Puerto Rico, o sea, me gustaría ver esa fecha en los próximos meses que, que la anuncien, o, o que esté por ahí posteada, porque creo que sería un, una buena idea, que lo continúen haciendo, y, eh, la recepción del público fue muy buena el año pasado, me acuerdo que, las salas que se utilizaron para proyectar los cortometrajes, estaban llenas a capacidades, de gente que se quedó fuera, o sea, que, eso significa que en Puerto Rico hay gente que quiere, ver este tipo de proyectos, quieren ver y apoyar el cine local, me gustaría saber, qué consejo tú le das a toda esa gente, que es creativa, que puede ser que ya están en la industria, pero también personas que, que ven esta entrevista y dicen, diante, yo quiero estar en la industria del cine, en la industria del entretenimiento, ¿qué consejo tú le darías? Yo soy un consejo que hasta me tengo que dar a mí mismo, porque yo no tengo, no llevo tantos años en, en la industria, este, como Murphy solamente llevamos Murphy formal, Murphy resucitado, este, llevamos alrededor de dos años, donde tenemos dos películas, este, y pues trabajando en la industria, llevo ya más o menos cuatro años, este, yo al principio empecé trabajando como editor en un post-production house, de ahí fui photojournalist en un museo en Maryland, y ahora trabajo en la publicidad, y hago entonces los cuartometrajes con Murphy, este, eso tampoco es que tengo la súper vasta experiencia del mundo, hay muchas personas que quizás son más calificadas, para dar un buen consejo que yo, pero en términos de dirección, como fue en esta parte de la película, hay distintas, pues, distintas formas de dirigir, este, hay personas que son bien como que de autor, y como que es mi película, y yo la escribí, y yo la quiero así, y como que nadie me da mucha opinión, porque yo soy el mastermind de esto, ese no es tanto mi approach, como mencioné anteriormente, o sea, a mí lo que me gusta decir, era que era un arte colaborativo, o sea, y la película es de todo el mundo, y pues, pienso que en mi parte, pues, la forma como dirijo, es más como que, vamos a trabajar todos en equipo, y trato de rodearme por gente que sabe más que yo, eso fue un consejo que una vez me dio un profesor en la universidad, de que, un buen director, no es necesariamente, una persona que sepa de todo, o sea, súper buena, es alguien que se rodee de gente que sabe más que él, este, y es cierto, porque son las personas que te van a aconsejar para la hora de tomar las decisiones de la película, cualquier persona que quiera hacer cine en Puerto Rico, sé que es bien difícil, eso no es ningún secreto, todos sabemos que aquí, la industria, lo que hay de industria, no es tan formal como en otros países, pero pienso que en los últimos cinco años, se ha hecho un avance increíble, en los últimos cinco, ocho años, sobre todo el año pasado, pienso que el año pasado fue el mejor año del cine para Puerto Rico, y perdí la mano como que no se quiten, hay que hacerlo, este, sin chavo, con chavo, no importa, este, sea el guión bueno, o no sea tan bueno, no hay forma de saberlo, hasta que no lo grabe, tú tienes que grabarlo, y pienso que mientras más firmemos, mejor va a mejorar la industria, este, mientras más gente haya haciendo esto, más oportunidades van a aparecer, eso no es tanto como que, ok, voy a mantener como que todos estos secrets, y toda esta habilidad técnica para mí, para que el trabajo me caiga a mí, como que, bueno, no, o sea, compártelo, y si puedes darle la mano a alguien, que quieres tratar de hacer un corto, pues, do it, porque, mientras mejor nos vaya todo, más oportunidades van a haber, eso no vas a tener que estar peleándote por las poquitas oportunidades que hay, porque es que van a haber más, pero también lo otro que diría es, hay que pulirse en lo técnico, yo sé que la parte conceptual, y la historia, y el guión, es como lo más importante, pero yo siempre he dicho que como que, de nada vale tener grandes ideas, si no las puedes hacer, bueno, que te pulas en las diferentes áreas técnicas, ya sea como funciona la cámara, como funcionan los lentes, como funcionan los códecs, y la edición, y la colorización, y el sonido, y como, y vamos, ¿verdad? Depende también a qué departamento a ti te interese trabajar en una película, pues, te especializas en eso, un make-up es un mundo increíble, o sea, un make-up, o sea, tiene desde make-up regular, sencillo, tradicional, a unos BFX espectaculares, que, a veces tú piensas que es CGI, y no es CGI, este, y audio, es un mundo también súper complicado, y diría, que es lo más importante de una película, el guión es importante, después del guión, ah, la cinematografía, puedo vivir sin ella, porque, bueno, tú puedes tener una película que se ve bien chibi, la firmaste con un teléfono, sin luces, se ve súper mal, pero si el audio está brutal, you can get away with it, este, y un poco, o sea, nosotros lo notamos con esta misma, no es lo mismo escuchar la versión que tú viste en Fine Arts, que la versión que se envía ahora para Portugal, la mejora en audio, eleva la película a un nivel, o sea, espectacular, ¿verdad?, considerando los elementos que hay, so, darle prioridad al audio, es algo que, que diría que es bien importante, y, y también, otra cosa que, no sé, yo noté en la universidad, y maybe, suena como un poco raro diciéndolo yo, porque fui el director de la película, pero es que no todos tenemos que ser directores, este, pienso que cuando tú estás en la universidad, todo el mundo quiere ser director, porque es como la cara de la película, pero, bueno, todos los otros puestos son igual de importantes, y, que tú trabajes siendo el DP, o, el de sonido, o el make-up artist, no te hace menos dueño de la película, que el director, este, o sea, si, si tú desapareces, la película no hubiese salido, porque todo el mundo es importante, en ese, en esa cadena, y, y vamos, por ejemplo, esos parten también en Murphy, en Murphy, yo no lo veo como una casa productora formal, lo veo como, una colaboración de, gente bien cool, este, y pues, es cierto que estas últimas dos películas, las dirigí yo, pero, si algún otro miembro de Murphy, un día viene con una idea, y, bueno, la quieres dirigir tú, pues, entonces, dime cómo yo puedo ayudarte, en cualquiera de las otras áreas, y, no hay problema con eso, este, que, nada, pienso que también eso es importante, es también mirar los otros departamentos, y aprender de todos un poco, porque, mientras más, tú sepas de todos los departamentos, más fácil es comunicarte con todo el mundo, este, y también sabes, sobre todo si eres director, cuando tengas que pedirle algo a alguien, saber las implicaciones de eso que vas a pedir, o sea, y de repente tú me digas, ah, está bien, es que en Makeup van a hacer esto, y los de Makeup vayan y se arrancan los pelos, porque lo que tú pediste está en las tres horas a hacerse, y hay que firmar en cuatro horas, eso es como que van a estar súper rush, decía, tú sabes cómo es que funciona el proceso, pues, dices, ok, no puedo pedirle eso porque estaría súper mal de mi parte, cómo lo podemos trabajar de otra manera, maybe vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué ellos sugieren, bregar con todo esto, asegúrese que todo el mundo esté en la misma página, pero mantenerte calmado cuando todo se está cayendo en mil cantos, porque si no, pues pierden la moral del equipo, y creo que un último consejo, Manu, sería, beware el imposter syndrome, el imposter syndrome pega bien duro, sobre todo, o sea, para este 48 hours, y para el primero también me pasó, pero sobre todo para este, que de repente el crew aumentó, 10 miembros, cambiamos de cámara, de repente, tengo un DP, tengo un gaffer, hicimos un upgrade de grabar con una Sony, a un acomodo, y tú dices como que, wow, bueno, toda esta gente te está prestando este equipo, están sacando su tiempo, son profesionales de la industria, tú estás empezando, como que, you're gonna screw it up, y es como que, bueno, mano, pero, si, if they sign up for this, como que, ellos saben los riesgos que están cogiendo, y si lo están cogiendo, es porque dentro de, confían dentro del trabajo que uno hace, cuando vas a hacer una película, pues hay unos challenges, y, y hay unos riesgos, y es como que, mano, pues simplemente acepta, or live with it, let's gonna have fun, vamos a hacer lo mejor que se puede, y no esperemos hacer una película de Oscar, porque si esperas hacer una película de Oscar, te aseguro que va a ser una porquería, este, muchas veces las mejores películas se hacen, cuando no estabas esperando nada, eh, sonada, sí, eso es lo que diría, beware the imposter syndrome. muchas gracias, David, eh, ¿dónde la gente puede conseguir, tanto a ti, como a Murphy Studios, en las redes? pues mira, actualmente Murphy todavía no tiene una, una página de, de Instagram, o en las redes, pero, sí, pues me pueden buscar a mí, David, D-C-S, Artworks, este, y ahí, pues, todo lo que hagamos de Murphy, pues usualmente yo lo posteo, y a través de esa misma cuenta, puedes conseguir a todos los otros miembros de Murphy, porque todos me siguen, los vas a ver en mis posts, este, pero sí estamos trabajando en eso, aunque Murphy tenga una página oficial, para Murphy nada más. Muchas gracias por, eh, la oportunidad de, de entrevistarte, realmente me disfruté de toda esta, hora que estuvimos hablando, sobre todo, que, estoy hablando con alguien que está a punto de, ir a uno de los festivales más grandes de, de cortometrajes, eh, la cuestión de que, también yo te conozco de hace mucho tiempo, sobre visto tu desarrollo, en el cine, y eso, pues, es bien chévere, tú sabes, verlo y apreciarlo, y nada, sabes que las puertas de Muscat siempre van a estar abiertas aquí, para que puedas presentar tus proyectos, al igual que, tus otros compañeros, así que, muchas gracias por, por haber sido parte de, de esta entrevista, y nada, nos veremos próximamente, ¡wow! Nah, nada. no. No, 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 Gracias por ver el video.